Hace unos minutos contamos la historia del gringo que fue atracado por un vehículo que estaba por ahí pidiéndole papeles, pero en realidad, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a meternos de lleno a la escena en el lugar de los hechos de esta tropicana. Oh, qué bonita ciudad, maravillosa, pero todavía no encuentro a Peca. ¡Se quiero, Peca! ¡Se quiero, Peca! Deténgase ahí al Civil Internacional, esto es una requisa inmediatamente. Le habla la Policía Nacional de Colombia, la original. Pero, ¿en serio que tú sí eres de la Policía Nacional? Porque, mira, ese uniforme se me hace como medio falso. ¿Y por qué está medio falso? Porque es que ahí la etiqueta dice Fantastic Night. Bueno, déjela recochita. Cuéntenos todo, aquí acaba de haber un delito en esta zona y usted es uno de los principales sospechosos. Sí, claro, te creí convencido que los pajaritos toman chile. Bueno, bueno, respeto con la autoridad, ¿para dónde se dirige el civil? Eh, señor oficial, oficial, voy a Chicago. ¿Cómo, mijo? Que voy a Chicago. Primero el operativo y después va al baño, yo, mijo. Cuénteme, ¿dónde viene el joven? Pero, ¿por qué tanta pregunta, señor oficial? Sí, I'm from the Philadelphia. ¿De dónde, mijo? Philadelphia. Philadelphia. Lo considero, aquí también hay fila para todo, ¿yo? No, deje la recochita que este es un operativo, usted es un sospechoso. Excuse me, excuse me. Pinche policía. Fuck, fuck, man. Fucking man. Deme su celular. Mi what? Deme su celular. Ok, 3, 13, 3, 26. Sí. Pero ese chiste es muy viejo. Sí, pero en español, el inglés es nuevecito. A ver, pásenme la billetera. Ay, señor oficial, de mentira, yo ya sé que usted me va a robar. Le voy a coger los dólares, ¿oyó, mijo? No, por favor, róbeme los pesos, que el dólar está muy caro. Déjeme, último, último operativo sospechoso aquí para irnos. Déjeme revisar la maleta del Civil Internacional. ¿Quién revisa la maleta? Mira, la pila está bien, ¿ok? Oye, Mickey Mouse. ¿Y maleta de Mickey Mouse? Oye, Minnie Mouse. También de Minnie Mouse. Oh, todo es de Mickey Mouse. Entonces, cuando sepa que esto es un tumbo, se va a poner Pluto. Señor oficial, mira, ¿qué tengo aquí? A ver, una requisa, abra las piernas, por favor. De fake, de fake, los dos pies, el civil. Ok, ¿listo? ¿Qué tal? ¿Y ese fierrote, mijo? No es un fierrote, es una pistola nueve milímetros, señor. Ah, sí, ¿y eso por qué? Es una herramienta secreta que nos va a servir más adelante. Cuco Baloy, con la canción. Me encanta mucho Cuca Baloy. Ya, señor, ya. Cuco, Cuco.